La Cooperacha presenta Manantiales en Resistencia Ay pues, el agua es todo Todas las comunidades que pedíamos, pedíamos agua Porque el agua es el motor de nuestra vida Sin el agua no podemos vivir La defensa comunitaria del agua y la vida Le cierran la llave a la gestión neoliberal del agua Del agua, del agua, del agua Sembradores de agua en los valles centrales de Oaxaca En las últimas dos décadas, los valles centrales de Oaxaca Han visto reducida su disponibilidad de agua Debido a la sobreexplotación En medio de una sequía, una veda para el uso agrícola del agua Y cobros de hasta 24 mil pesos por parte de Conagua 16 comunidades zapotecas de Oaxaca Comenzaron una lucha Habla don Juan Justino Representante común de la Coordinadora de los Pueblos Por la Defensa y el Cuidado del Agua, La Copuda Por ejemplo, esta lucha inicia en el 2005 Aquí en valles centrales hubo una fuerte escasez de agua Donde los pozos llegaron hasta 40, más de 40 metros de profundidad Primero, Comisión Federal de Electricidad reporta que hubo un consumo de energía Por lo tanto, hubo un consumo de agua, un exceso de agua que sacamos Entonces la Conagua lanza cartas de invitaciones a los campesinos A diferentes campesinos Donde le dicen que vaya a pagar a la ventanilla el excedente de agua Y decimos, bueno, ¿por qué vamos a pagar excedente de agua si ni agua tenemos? Este movimiento organizativo en Oaxaca Ha tenido el acompañamiento y asesoría legal del Centro de Derechos Humanos Flor y Canto Habla Carmen Santiago Alonso, directora de este centro Son comunidades mayoritariamente agrícolas Aquí se cultivan las legumbres, las verduras, las flores, el maíz, el frijol Todo esto que es el sustento para la alimentación, para el autoconsumo Y también para la venta en los diferentes mercados Los compañeros y compañeras son campesinos, agricultores Que viven del trabajo del campo Por lo tanto, el agua es un elemento primordial para su trabajo Como lo es para la vida misma Ante la adversa situación, encontraron una alternativa Para devolver el agua a sus pozos Habla don Ángel Ruiz Méndez, presidente de la Copuda Se tuvo la iniciativa de hacer un experimento de esos pozos secos Y canalizarle el agua de lluvia, pues la arena, la grava absorbía Y veíamos que en los pozos de riego subía el nivel Y entonces fue ese gran logro de los campesinos de revertir esa escasez Este es un pozo de riego Que el nivel del agua está aproximadamente a 12 metros Ya el nivel del agua ha subido Tenemos más de 300 obras de captación aquí en la región La lucha de la Copuda no solo ha significado la rehabilitación de sus sistemas de agua Sino también la acción legal contra los cobros Así como la defensa de sus derechos como pueblos indígenas Se intervino ante el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa Quien el 8 de abril del 2013 resolvió a favor de la Copuda Y mandató a la Conagua consultar a las comunidades Se hicieron llegar las pruebas técnicas, sociales y culturales A los magistrados y a quienes resolvieron a favor Y hoy estamos en la consulta Con todo cariño su amigo Wenceslao García Santos En apoyo a la organización La Copuda Amigos y paisanos Que bonito es disfrutar De esos bellos manantiales Que bajan de las montañas Formando hermosas cascadas Parte importante de la lucha Recae en las mujeres Quienes además de las labores del hogar Se hacen espacio para defender el agua Habla María de los Ángeles Santiago Sánchez Integrante de La Copuda Nosotras como mujeres pensamos diferente Tenemos como que más relación cercana con el agua Porque de nosotras depende la alimentación en la familia Entonces cuando nos levantamos lo primero que es el agua Para preparar los alimentos Es una lucha muy importante Y que si ahora no luchamos Si ahora no levantamos la voz No esperemos que el día de mañana Haya un cambio Si no lo hacemos nosotros A nuestras nuevas generaciones Que es lo que les vamos a heredar Cuidar el agua porque es sagrada Y nuestro ejemplo deben tomar Cuidar el agua porque es sagrada Y nuestro ejemplo deben tomar Manantiales en resistencia Trabajo financiado con recursos de La Rosa Luxemburg Stiftung Más información en lacoperacha.org.mx Más información en lacoperacha.org.mx